Multimedia Michoacán Y eso me motiva ser de aquí y no poder estar aquí Porque no es fácil El trasladarte diario Un día sí, un día no a la ciudad de Morelia Ir y venir, el desgaste, el riesgo La carretera, las malcomidas Las desmañanadas Las desveladas, pero eso me motiva Yo soy una persona Un hombre de retos Y los he cumplido Tengo fácil aquí en Zacapu Trece años Haciendo política ya directamente En Zacapu y levantando la mano Y teniendo el trabajo La presencia, pues todo Pero afortunadamente O desgraciadamente siempre he estado con el equipo Que encabeza, entonces Tú permítenos, tú eres de casa Y los de casa siempre nos esperamos